¿Sabe qué es lo primero que nos pasa cuando pecamos? Que Dios nos guarde, que nos damos cuenta de lo burro que fuimos al fallarle a Dios. Porque el que le falla a Dios es falso de sabiduría. Amén. Yo no sé cuál sea tu acoso, yo no sé cuál sea tu tentación, pero hoy Dios te habla y te dice, detente, detente, detente. No pongas en manos del diablo lo mucho que Dios puso en tus manos. Dale un aplauso al Señor. A alguien Dios le está diciendo, detente. Abrieron los ojos y vino algo que se llama remordimiento. No hay cosa que mate más que el remordimiento. Porque cuando el remordimiento viene, el pensamiento es, yo esto lo podía evitar. El segundo pensamiento es, Dios habló. El tercer pensamiento, Dios me habló y me habló de varias formas. Me habló a través del hermano, a través de la hermana, a través de mi mamá, a través del pastor, a través de la radio, a través de la televisión. Dios me habló. A alguien Dios le está hablando. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está hablando bien clarito. Porque el remordimiento viene y tú reconoces que Dios no tiene la culpa. El que le falla a Dios nunca podrá decir que Dios tuvo la culpa. Porque Dios habla. Amén. Y a su nombre. Y hoy Dios está hablando. Hoy Dios te está diciendo, no te caigas. Yo no quiero que te caigas. Si te faltaba era esta puntilla, te la está dando el Señor. No te caigas. Si te toca correr, corre. Si te toca oír, huye. Si te dicen homosexual, varón, que te diga. Porque a mí me han dicho homosexual con M. A mí una vez me dijeron, Carlito, tú si eres M. Yo dije, está bien. Pero tú sabes que no. Pero ya no te lo puedo demostrar más. Y a su nombre. Y a su nombre. Hubiera estado en el mundo y digo, ahora verás tú quién es el E. Pero en el Evangelio, prefiero que me digan M. Está bien. Ok. Ok. No tengo por qué demostrar. Ok. Ok. Ok, fanáticos. Ok. Y Dios está hablando directo y al corazón. Esto es un extraño. Esto es una curva. O no, una recta de fuego. ¿Será que aquí hay alguien que está comiendo la mentira del diablo? ¿Será que aquí hay alguien que ya cayó? Dios te lo quiso evitar. Aquí hay alguien que cayó. No le voy a decir que pasa adelante, pero que vaya a la oficina. Aquí hay alguien que cayó porque me huele. Alguien cayó. Y vuelve la palabra funesta. Si quieres salvar tu vida, confiesa tu pecado. Alguien aquí cayó. No digo que pasa adelante para no avergonzarlo. Pero alguien cayó. Y aquí hay gente que el diablo está persiguiendo. No seas tonto. No seas tonta. Dios este año como que te va a dar más. Si el año pasado lo pasaste con dificultades. Eso es la Biblia. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Pero se salva. Pero se salva. ¿Tú crees que a veces no me da ganas de enamorar? Uff. Uff. Hasta más. Pero le doy gracias a Dios que se me olvidaron las frases con las que se enamora. Parece mentira. Parece mentira. Cuando oigo una palabra esa ofensiva yo me siento mal. Cuando oigo HP me siento mal porque eso salió de mi vocabulario. Pero el diablo quiere que vuelva a los vocabularios de nosotros. La Biblia dice que Dios es único. No pretendamos ser iguales a Dios. Conformémonos con lo que Dios nos dio. Y a su nombre. Oye, oye. Oye cristiano que estás aquí. Que me estás oyendo. Confórmate con lo que Dios te dio. No quieras más de lo que Él te ha dado. Confórmate con lo que Dios te dio. Que con lo que Él te dio es suficiente para que le sirva. Para que ponga su nombre en alto. Para que su gloria esté sobre tu vida. Para que su gracia te acompañe. Para todo.